Que los que vengan detrás de nosotros, pues, no batallen lo que batallamos nosotros en un principio y que puedan seguir prestando el servicio a la ciudadanía sin interrupción alguna. ¿Cuántas unidades estarán operando? Las suficientes para cubrir las necesidades de la población. No son lo que quisiéramos, no nunca es suficiente, pero pues va a ser las unidades solitas para que puedan responder a las necesidades. Son aproximadamente unas 80 unidades las que estarían quedando en funcionamiento. Es mucha la necesidad que tiene seguridad pública en materia de parque vehicular. Le repito, no es suficiente, sin embargo, pues sí alcanzan a cubrir las necesidades básicas que se requieran. En lo que se refiere a los elementos, ¿cuántos elementos están capacitados para ser parte de la corporación? Ok. Ahí sí dimos un avance considerable, a pesar de que el número de elementos nos disminuyó, unos 70 elementos aproximadamente, sin embargo, lo que aumentamos es la calidad de los elementos. Entonces, tenemos ahora ya, acabamos de certificar a más de 80 elementos, acaban de acreditar sus C3 y acaban de ser certificados, acaban de tomar sus cursos de formación inicial y de competencias básicas, y esto nos lleva a que obtengan la certificación por parte de la federación, así es que estaremos dejando una planta laboral de mayor calidad.